... Esta es una cooperativa con larga trayectoria acá en la provincia de Tucumán, más de 4 o 5 décadas de trabajo, con más de 50 cooperativistas asociados que vemos las instalaciones, la infraestructura que tienen y el trabajo que desarrollan. Mucha gente trabajando acá, estamos hablando de más de 300 personas en forma directa, solo en la parte industrial, que cumplen con todas las normas de calidad a nivel internacional, con todas las acreditaciones y certificaciones para poder exportar a los mercados más exigentes, llámese Europa, llámese Estados Unidos, Israel, Japón. Nosotros producimos el jugo concentrado de limón, el aceite esencial y la cáscara deshidratada. Estos productos se exportan totalmente. Estamos alrededor de las 70.000 toneladas de limón. Para nosotros los tafiseños la cota es un orgullo de empresa, probablemente una de las empresas señeras y más importantes en materia citrícola, pionera de la ciudad de Tafivejo. Y nosotros estamos comprometidos plenamente con la promoción del trabajo y es por eso que estamos acá y estamos de manera frecuente ayudándolo e impulsándolo a que generen más y mejor trabajo. Tiene una planta de tratamiento de fluentes que es única en la provincia. Tiene un reactor anaeróbico que fue construido con tecnología tucumana. Me parece muy buena idea y muy buena voluntad de hacerlo, porque justamente se necesitan apoyos, sobre todo para obras como esta de los EFLETEX, son muy costosas. El espíritu cooperativo es de colaboración. Para nosotros nos ha dado muchos resultados y también hay otras cooperativas que andan bien. Estamos tratando desde el primer día de nuestra gestión de trabajar en conjunto tanto con el sector cooperativo como con el sector mutual. Gracias a Dios hemos encontrado una muy buena recepción en la dirigencia del sector. Bueno, esto habla a las claras de la potencialidad de la industria tucumana, la potencialidad que tenemos en agregar valor a nuestras materias primas. Nosotros vamos a acompañarle, vamos a estar a la par de cada cooperativista y de la cooperativa para que obviamente pueda tomar más fruta, que pueda tomar mayor volumen. Esto genera trabajo y obviamente generan divisas para la Argentina. ¡Gracias!